¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores, señores! Dios cadena y dibuja en mi cara todas sus penas. Lo recojo en mi marca, mi marca caletera, con mi traje de gala, de ciclo y de estrellas. Me da cambio un recuerdo, una reliquia de amor, y entre nubes vemos alas, nos van a morar. ¡Ah! 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 La vieja ciudad donde cada semana Camina una procesión esa que está por dentro La memoria de los pasos Buscándose por la playa La piedra donde tropiezan y donde descansan los vivos y los muertos Ah, vivos y muertos Donde la izquierda brilla por su derecha Donde el mediocre siempre gana el talento Hay las que bajan sus pantalones Un turismo que le impone Para el luz de la noche silencio Es el martillo, el levante, no obstante Ay, ay, la orienta de sus pantalones Y han entregado los bloques de su alma Los barrotes de la cárcel de lobos alcaldes De su libertad Es el flamento esmorecido Buscando su trono perdió Una lunita también va arañando la bahía La que receta carnavales Y nadie le cura a su madre La que nunca verá la de que su trono perdió un día El dono eterno, el palo eterno Es humedado cuando un cuerpo que no sabe dónde va Ah, 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 ah La fielta ciudad De los ojitos desahuciados Del corazón prejubilado De tanto tragarse su mar De que te loco más triste Que ya te lo he escrito en mi día Pero tú haces el milagro De que te llorando De que te mire llorando Por alegría Por alegría Por alegría ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Gracias! ¡Baja! Imagina que recibes de pronto una carta En el remite del sol Recanzó los barqueros En cuanto el sol sea una luna Vendré a buscarte la barca Tienes veinticuatro horas Por si te quedaron cosas en el tintero ¡Ah! ¡Tenete un vero! Y a mí te acuerdas cuánto viste a tu padre Y los besaste y le dijiste Tengo quiero ¡Ay! Que paseaste por el parque Y la tarde la pasaste Con tus hijos sin humor Y por ello Que te abrazaste a tu hermano ese hermano ¡Ay! ¡Ay! Con un hermano lo siento Cuando cambiaste tu tiempo Cuando cambiaste tu tiempo por el tiempo Y arreglaste con tu amigo este mundo podrido Hace tanto ya ¡Ay! ¡Ay! Que llevaste un ramo de flores A la mujer de tus amores Y a su piel le confesaste 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 ¡Último día! ¡Último día! Último día Último día La fiscalía está atenta a los carnavaleros Acogiéndose al derecho de la ley Mordaza Que está mirando con lupa Mensaje de mí, mensajero Que aquí hay mucho terrorista Haciendo chiribota, escribiendo con falsa A mesa con falsa No vaya a ser que en medio de un vaso doble Quince minutos y pónganme en tradición Hay un rey que con nuestro dinero Se compró en mi futero Una león, una propiedad Y es el grito Que un coro diga que Susana, Susana Ay, ay, a costa de Andalucía Se va a pegar la gran vía en la gran vía Que esto lo de mucha gente no sea que despieres de... De la realidad Que alguien grite vestido depreso Que hay más ladrones en el Congreso O que Felipe el Hermoso se ha vuelto Rosa Que se parodia Don Mariano O a un niño pijo ciudadano Que no guarda un solo grano Dios, Dios, cuando abre su boca Tene cuidado con lo que hablan Y lo que escribís, lo que cantáis Y que no pueden denunciar Ah, 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 ah Investígueme Yo soy un pobre en la leña Pero nací donde la pema La cuna de la libertad ¡No, nadie está hablando con los grani! ¡No somos patrini ni plenos! ¡No es la presa toda España! ¡No, no, 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 no! ¡Si hay un pueblo que no caña! ¡Ese es mi pueblo! ¡Ese es mi pueblo! ¡Ese es mi pueblo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hola, los hijos! ¡Majos! 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 ¡Vamos! El proteger un país que despegó el estímulo al mundo de hambre ¡Ah, mata de hambre! Tu españolito echar manos a cabeza Pero cerrar ojos en Ceuta y Melilla Ay, yo hablar de la misma vergüenza España no serga potencia Pero siento bien ritual de fascita Tu españolito echar en contra, en contra Ay, ay, justificar tu desprecio Yo recordarte a los niños del estrés Tú olvidar Saharau y mitad del desierto Tú también igual Tú demostrar tremendo acto Y levantar en el baibado Una eterna muralla para así no ver su norte Tú decirse a las libertades Y decir a los catalanes Tú mantener en la calle el asesino con su nombre Tú en el cielo, pobre, eres vivo Menos cerrarán los llanitos la puerta de libertad ¡Ah, ah, ah! Tú mejor callar hace quinientas primaveras Traer en mar gente guerrera Robarnos todo y masacrar Robarnos todo y masacrar Nosotros vivir paraíso Y tú festejar todavía Tu evangelio y tus verdudos Tú ponés el primer muro En tierra mía En tierra mía En tierra mía ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! Si tú supieras, cariño, lo que hubiese dado Por verme en donde estás tú En tu divina carroza De tu bandera borrara Los colores de un pasado ¡Ah, ah, ah! Que yo hubiese helado por verme ahí Mi linda mariposa ¡Ah, ah, ah, ah! Cambia tu azul por mi alma en blanco y negro Tu verde por mi tía sin esperanza Y ese morado de libertad Y ese morado de libertad Y ese morado de libertad Por todos los cardenales Que los grises pintaron en mi espalda Cambia tu rojo y tu amarillo, amarillo ¡Ah, ah, ah, ah! Y por una patria de besos La alegarás a la carne de este viejo Hoy gritaré ser mío Con todo el orgullo De mi corazón Vuela como un pájaro Vuela Llena de plumas las aceras Nunca te contas de nadie Cómo lo hizo tu padre Que se casó como el cordero Al que llevan al matarlo Si tú eras lo único bueno Que nació este cobarde Y de por mí lo que no pude Soy irreverente, no lo dude Y sobre todo acuérdate De los que no están De los zarazas que cambiaron Los maricones que mataron Pero abrió el nombre del amor En el mundo, en el mundo, en el mundo Te guardé por ahí Te ve cómo cambia tu historia Esto no es solo un desfile Con tu risa hoy se escribe Mi gran victoria 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 En el mundo, en el mundo, en el mundo Los maricolos Si sucia ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, chiquillos! ¡Vamos! 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 Si Caminito del Far ya eres taza de plata Cada diez mujeres con dos novios se tía que a las mares Yo soy el Menda Lerenda, en el patio de las marvas, como el aroma de Nardo, quien a Bichol gole se ve por la calle, ve por la calle. Soplame aquí en el ojo que entraba lejos, y ahora a ti te toca ser presidente. Venga, ay, si yo te quiero, tierra mía, que rebosa de alegría, navidad, aun cuando me dice siempre, se siente nostalgia, constante, constante, ay, ay, el gobierno se acelida, y piricaña a ti que te dio la vida. Somos los hinchas, pelota, quítale alfiler, bájamela. Al sur de suro, oye mi canto, o mostradores de mi barrio, en el barrio de la viña, cuasina y esta fruta. Llevo en el arma al bisabuelo, como el que eche al mar son suelos, somos esos carbomeros, y ni de dónde está Rosita. Oye a esos cargadores, para mí yo son sus corazones, quiero volver a empezar. Yo como entiendo una amiguita de esta fiesta, porque me he llevado treinta años, llevando la mierda a la revista, pa' que recortara papelillos pa' la cabalgada. Tiene barcones plateaos, hay ladrillitos coloraos, cuéntame tus penas a mí. La biblia de los capitanos, su historia, cantamos su gente, no están en ningún museo. Pero yo la caraneo, eternamente, eternamente, eternamente. ¡Gracias!